No sé si esto se va a lograr, pero haremos el esfuerzo de meternos lo entero a la boca. Así se las pido al carnicero ya sin hueso. Pero yo sí le quise meter el chorizo, ¿por qué? Digo, naturalmente se siente más rico. Mira, esto que ves aquí es todo el líquido que soltó la cabeza anoche. Si a ti te gusta así, disfrútala, disfrútala. Tú te la vas a comer. O sea, que te importe un pepinillo si te dicen que está dura, que está seca. Digo que aquí, obviamente, entre más grande y gordo el chile, pues mejor, más espacio para rellenar. Cuando yo lo vi que sacó el pedazo, cabrón, en otra saquería no ves ese bonche de carne. Aquí yo nomás quiero hacer una ligera pausa porque ya no aguanto las ganas de comerme un chorizo. Nomás el tamaño que tiene esta concha. Jamás había visto cabreras algún tipo de concha y hubiera cangrejos dentro viviendo. Personalmente prefiero el chorizo. Y no, no me arde la cola. Le dije al compa, dame, por favor, ese pedazo de carne. Repito, a mí el carnicero me las mandó bastante enteras. No tan gruesa para que vaya a penetrar. Así te los comí hace unos cine también. Así que yo me voy a entretener por mientras con un par de morcillas. Te podrás haber imaginado, simplemente voy a empezar a enrollar mi camarón. Recordemos, este último es el que sale de la cabeza. Se pueden meter así, a pelo o envueltos en aluminio. Toca la berenjena, siéntela. Y lo terminamos clavando por los cachetes. Seguramente tú ya lo pensaste, es meterle un buen chorizo. Igual y no entra toda, pero lo que nos quepa. Básicamente me comí la cola y un poco del centro. Peores cosas te has metido a la boca, no me quieras engañar. Quiero que veas este tremendo y grueso pedazón. La otra cabeza va sin mi envuelta. Y ahora sí, están listas para enterrarse en el hoyo. Para quien diga que no me va a caber. Hay que echarle ganas, hombre. Comprometete con la causa. ¡Suscríbete al canal!